Johnny, hace tiempo que no te escribo. Sé que tus intenciones son venir a Los Santos, la ciudad de las oportunidades. Pero hermano, antes quiero que sepas que las cosas en mí han cambiado mucho. Y he tenido que hacer cosas que no me puedo perdonar. Hermano, deja que te explique. Los Santos es una ciudad que debe ser tomada por los cuernos. Los grupos organizados llevan años liderando los negocios. La policía es corruptible y en muchas ocasiones deja que trapicheemos haciendo la vista gorda. El gobierno simplemente es liderado por nuestra gente. Pero lo peor, lo peor, son las calles. Múltiples barrios son controlados por la gente de la calle. Gente que ha adaptado su vida en hacer de su territorio, su casa. No contentos con su propio lugar, insisten en hacer de la ciudad su propio imperio del crimen. Y poco a poco van invadiendo los territorios de los demás. Múltiples barrios son controlados por la gente de la calle. Múltiples barrios son controlados por la gente de la calle. Pero, si vienes aquí, si de verdad vienes aquí, no volverás a ser el mismo. Pero si vienes, entonces, solo entonces, bienvenido a los santos. Uno, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Porque le he puesto el comando varias veces. Uno, ya. La, la, el que es el micro en todo, no, no. Vete, 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 vete. Uno, ya. Trotando. ¿Por qué todos se chocan contra el sofá? Porque está en medio. Uno, ya. A la guerra. Abrir fuego. Abrir fuego. Rick, pues estabas de mi vida, no es por nada. Ya. ¿Qué ha hecho, brother? ¿Dónde está mi pasta? ¿Quién es que te mete un tío? ¿Que tengo una pistola? No, ya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida? Bien, nada, aquí, tío. Nada, aquí haciendo un falso italiano. Nada, tío, yo soy un verdadero. Un falso italiano, ya te tortura el édito. Maradona. No tos, ove. Come and get it. OVati. OVati. ¡Suscríbete!